Es una joven rusa que estuvo acá con nosotros en Guaymaca en enero estuvo, ¿verdad? En el mes de enero. Diciembre y enero se volaron acá y ahora está en San Pépezburgo. Para ella va nuestro saludo, ya es de día ya, en San Pépezburgo, en Rusia. Está de cumpleaños, hoy, hoy está de cumpleaños, hoy está de cumpleaños porque es de día ya. Allá hay 26, 26 en Pépezburgo, en Rusia. Saludos también a mi hermano, a Rubis Castellón, que está en... ¿Dónde está? ¿En Carolina? Están mis otros hermanos también. Les saludo a distancia, les saludo a mis padres allá en Carolina del Norte. Entiendo que se encuentran allá en familia. ¿Qué es lo que están pasando hoy? También quiero saludar a mi hermano que está hoy aquí, en la casa. ¿Quién? Que no ande en la calle, que no... Que está tomando las cosas. Ahorita, en este momento, ojalá que vuelva a tomar otra vez el camino correcto. Sí odiar a personas que, en vez de ayudarnos, lo que hacen es complicarnos, como que les gusta empañar. Porque, de alguna manera, si le dan un trago a él, no están haciendo daño a toda la familia. No solamente a él, sino que a toda la familia. A esa gente las rechazo totalmente. Quiero dar el número 120. Pero, de alguna manera... ¡Gracias!